Con Paulino Esto apenas va a empezar Quieren verte bien pero lo mejor que ellos es difícil de creerlo Lo mejorito ya ni pego Desde los 15 años yo me metí en este juego Cambié toda mi vida para cumplir este sueño El sueño no pierdo por aquellos que se fueron traicioneros Doble cara amigos que al final no fueron Vamos pa' adelante no verá quien nos aguante Van a ver este desmadre que les voy a hacer Solo escribo estos besos pa' decirles que aquí todo sigue el cielo Stop playing with the boys Alcánzame si puedes no quedes atrás si te atropiezas Hay que levantarse las bendiciones de mi madre Por ella yo sigo adelante No tengo el enemigo que ataca sino el falso amigo que abraza El chapulín que te quiere brincar y por ellos no pienso en frenar Vamos pa' adelante no verá quien nos aguante Van a ver este desmadre que les voy a hacer Solo escribo estos besos pa' decirles que aquí todo sigue el cielo Y por ellos no pienso en frenar Y por ellos no pienso en frenar